Bienvenidos a este foro de reflexión sobre la Palabra de Dios en esta Semana Santa tan especial que estamos viviendo. Rezamos y esperamos que la salud vaya adelante y que poco a poco el Señor nos ayude a salir de esta situación. Vamos a reflexionar hoy sobre el Jueves Santo. Para reflexionar en estos días de Semana Santa, cuando va a comenzar el triduo pascual, os sugerimos hacerlo desde el Evangelio según San Juan, que ya hemos seguido en anteriores reflexiones, cuando veíamos el ciego de nacimiento y veíamos también Lázaro en el quinto domingo de cuaresma. Situemos el texto de San Juan en todo su conjunto. Le dijimos que Juan tiene dos grandes partes, Libro de los Signos, que es la primera parte, el Ministerio Público, y la segunda, el Libro de la Gloria, los capítulos 13 al 20. Bueno, pues el Libro de la Gloria en Juan tiene como tres grandes bloques que nos van a servir estos días para aplicar cada bloque a un misterio de los días que celebramos. La primera parte es la última cena de Jesús con largos discursos de despedida, que son los capítulos 13 al 17. Después viene, propiamente dicho, el relato de la pasión que leeremos el Viernes Santo. Y después, en el capítulo 20, más el epílogo importante, capítulo 21, son los relatos de la resurrección. Por tanto, dedicaremos. La primera parte nos servirá para reflexionar sobre el Jueves Santo. La segunda parte, porque además lo leeremos mañana, para reflexionar sobre el sentido del Viernes Santo. Y la resurrección nos servirá para reflexionar sobre el sentido del Domingo de Resurrección. Vamos con ello. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una parangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, le dijo este, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía a quién lo iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. En verdad, en verdad os digo, si no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, que quien reciba al que yo envié, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Entonces, la cena y sus discursos, capítulos 13 al 17. Tenemos un versículo principal, precioso, que nos sirve de introducción a todo el libro de la gloria. Ahora lo explicamos. Y después, esta sección se puede subdividir muy fácilmente en tres grandes bloques. No son exactos, pero más o menos, para no andar con versículos. El capítulo 13, no entero, el capítulo 13 sería el gesto del lavatorio de pies. Jesús realiza un gesto y, a su vez, ese gesto después tiene, lo iremos viendo, un diálogo con Pedro para interpretar el sentido del gesto y luego un discurso de Jesús, que es una reinterpretación del sentido también de ese gesto. Ahora lo veremos. Entonces, primero, el lavatorio y su interpretación. Después, comienza ya al final del capítulo 13, pero por simplificar, hemos puesto capítulos 14, 15 y 16, comienzan, se desarrollan los grandes discursos de despedida de Jesús en la cena. Como Moisés, como tantos otros personajes del antiguo de este evento. Y, por fin, estos discursos culminan en una palabra que no es para los discípulos, sino que es una palabra a Dios. La oración que llamamos sacerdotal de Jesús. En presencia de los discípulos, también es mensaje para los discípulos, pero es una oración con la que Jesús culmina la última cena. En estas tres partes dividiremos nuestra reflexión en esta jornada. Empecemos por pararnos en este precioso versículo, el versículo 1 del capítulo 13, que sirve de introducción al jueves y a todo el libro de la gloria. Tenemos aquí algunas ideas muy interesantes. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar al Padre. Y tenemos dos indicaciones cronológicas. La Pascua, que es más externa. La fiesta judía de la Pascua va a ser una de las claves fundamentales para entender todo lo que va a suceder. Jesús como cordero pascual, ya veremos. La Pascua. Y después, un dato más interior, diríamos. La hora de pasar de este mundo al Padre. Es posible que se juegue con el significado de Pascua, Pesaj, en hebreo, como paso. Jesús, el paso de Jesús, la Pascua de Jesús, no es el paso como Israel de la esclavitud a la libertad. No es tampoco exactamente que Dios pase y mate los primogénitos de Egipto, sino que el paso ahora es un paso de Jesús. El paso de este mundo al Padre. Es decir, para San Juan, la muerte de Jesús, la Pascua, va a ser un regreso, una victoria, una hora de volver a aquel que lo envió. Desde aquí también se interpreta todo lo que va a suceder. No está Jesús muriendo sin más, no están condenándolos sin más, sino que debajo de todo hay un regreso al Padre, al que lo envió. Recapitular todo en el Padre que es su origen. Y continúa. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, hasta el extremo. La clave de todo lo que va a suceder es el amor. Estos dos verbos, amar, muy bonito, primero subordinado, habiendo amado a los suyos, está resumiendo la primera parte del Evangelio. ¿Qué han sido los capítulos 1 al 12? Un acto de amor de Jesús a los suyos. ¿Y qué van a ser los capítulos 13 hacia el 20? Los amó hasta el extremo. Jesús ha comenzado en su ministerio un amor hacia los suyos, a los que fue enviado, como decía el prólogo, y ahora la Pascua va a ser llevar ese amor hasta el final. Hasta el final puede significar dos cosas. Puede tener un sentido cronológico, hasta que murió. Jesucristo los ama hasta su último aliento. O también un sentido de intensidad, los amó hasta el extremo, hasta donde no se puede más. Ambos sentidos están aquí presentes. Es decir, un amor que no es total y un amor que no llega hasta el final realmente no es un amor genuino. Pues Jesús supo llevar su amor hasta el extremo y hasta el final. Esta es la clave de la Pascua desde el punto de vista de Jesús, un ejercicio de amor a los suyos. Y también dice el texto que Jesús sabía, sabiendo Jesús, como decíamos también en San Mateo el domingo pasado, Jesús es dueño de los acontecimientos. Jesucristo no le sobrevienen los acontecimientos y la Pascua como sino que él va por delante porque sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Jesucristo tiene conciencia de todo y por eso libremente lleva hacia adelante la voluntad del Padre. Por tanto, un amor pascual es lo que nos encaminamos a ver, a meditar en estos días. Como hemos dicho, dividimos la reflexión después de esta introducción en tres partes. Y la primera es el lavatorio, que a su vez vamos a reflexionar en el gesto y sus interpretaciones. Primero, el gesto del lavatorio. Llama la atención que en el Evangelio según San Marcos, el más antiguo, en la última cena solo se nos dirán dos cosillas muy pequeñas. Primero, la institución de la Eucaristía y segundo, el anuncio de la traición de Judas. Solo esto. En cambio, en Juan tenemos una gran cantidad de material en la cena, muchos capítulos. Pero en cambio, San Juan no transmite la tradición, no refleja, de la institución de la Eucaristía en la última cena. Es un dato llamativo porque los otros tres evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, sí lo hacen y también San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Por tanto, es una tradición muy antigua que Juan seguro que conoció, pero no sabemos por qué no transmitió. Es verdad que en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida, tenemos alguna frase que parece el correspondiente en Juan de la institución en los sinópticos. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por tanto, Juan ha querido adelantar la Eucaristía hacia el ministerio público. Bien, pero en vez de la Eucaristía, Juan pone otras cosas y en este caso un gesto también, porque la Eucaristía es un gesto, la fracción del pan y la bebida del cáliz, de la copa, un doble gesto. Pues Juan pone otro gesto que es el lavatorio de pies y que aunque no tienen nada que ver como gesto, pero en el fondo tienen mucho que ver. ¿De qué servía el gesto de la fracción del pan y beber la copa? Sobre todo servía para dos cosas. En presencia de sus discípulos, Jesús está interpretando su muerte inminente como pan partido y sangre de alianza derramada. Está interpretando su muerte y también bebieron todos de la copa. Está haciendo partícipes a los discípulos de su destino. No solamente quiere que los discípulos sepan lo que va a pasar y qué sentido tiene, sino que quiere que participen, que beban con él también el cáliz, que se incorporen a su muerte a través de la comida. Pues en Juan, ¿qué es el lavatorio de pies? Algo muy parecido. Jesús también está interpretando su muerte como un gesto de servicio, como un gesto de despojo, como un gesto de purificación de los discípulos y a la vez está incorporando a los discípulos a su muerte. Por eso Pedro dice, yo no quiero que me laves los pies. No, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Igual que comer con Jesús en Marcos, beber la copa con Jesús es incorporarnos a su muerte, en Juan, dejarnos lavar los pies por Jesús es también participar en su destino, en su muerte, en su cumplimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, este gesto es un gesto muy importante que tiene que ver, por otra parte, con gestos que hacían antiguamente los esclavos. Jesucristo se pone debajo de los discípulos. Tiene mucho que ver con ese himno de Filipenses 2 de la kénosis de Jesús, que significa humillación o mejor vaciamiento. Tiene también que ver con el amor. Dice alguna tradición judía que la esposa le dice al esposo, no, la sierva que no te lave los pies, te los lavo yo. Es un gesto de esclavo y es también un gesto amoroso. En cualquier caso es un gesto extraño de Jesús que necesita ser interpretado. Como hemos dicho, tenemos una doble interpretación del gesto del lavatorio. Como los antiguos profetas, Jesús también hace acciones simbólicas que luego tienen que ser interpretadas. La primera, los versículos 6 al 11, es el diálogo de Jesús con Pedro. Es la interpretación quizá más antigua, más cristológica. Está centrada en Jesús. Tiene mucho que ver con el protagonismo de Pedro en todo el Evangelio. ¿Qué significa este diálogo? Está diciéndonos que la muerte de Jesús es un acto de, como hemos dicho, de humillación en presencia de los discípulos para que los discípulos queden limpios y de esta forma se incorporen al destino de Jesús. El lavatorio de pies nos dice que la muerte es un gesto de humillación del maestro para que los discípulos le acompañen hasta el final en esa humillación que es toda su vida. Y de esta forma pueden ser lavados. En la tradición de la iglesia se ha interpretado este lavatorio también en relación con el bautismo. Aunque después la diferencia entre lavarse los pies y bañarse entero dio algunos pie para distinguir entre lavarse entero como si fuera el bautismo y lavarse los pies para la posterior penitencia. Uno se ha lavado entero con el bautismo y luego necesita que de vez en cuando Jesús le lave los pies en el sacramento de la penitencia para los pecados cometidos después del bautismo. Esta interpretación bautismal es muy interesante y además tiene que ver con lo que Pablo dice. El bautismo es unirnos a la pascua de Jesús y el lavatorio de pies ciertamente es unirse los discípulos a la pascua de Jesús. Por tanto, Pedro, que no comprende, también esto es muy interesante y hermoso, Pedro déjate lavar, lo comprenderás más tarde. Pedro quiere siempre comprender antes de hacer y en el caso cuando se acompaña a Jesús, en el caso del discípulo, esto no siempre funciona así. Muchas veces se comprende después. Dios no enseña primero y luego hace, sino que primero actúa y luego comprendemos. Pues también tú, Pedro, tu discípulo, deja que Jesús muera para ti. Deja que Dios desborde tus proyectos y después comprenderás. Fíate de Dios y la comprensión llegará. Una vez que Jesús termina su diálogo con Pedro, hace un pequeño discurso que sería como otra interpretación del gesto del lavatorio. Si la primera era sobre todo de Jesús, centrada en Jesús, cristológica, Jesús que muere para lavarnos. La segunda es más de tipo moral, de tipo moral y de tipo misionero. Lo vemos. Y Jesucristo dice, yo soy el maestro, soy el señor, de alguna forma estoy por encima de vosotros y es verdad. Pues fijaos lo que he hecho con vosotros, me he puesto debajo. Por tanto, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Y Jesús da ejemplo para cómo tenemos que portarnos ante los demás. Lavar los pies no es fácil. Y quizás sea más difícil lavar los pies a los que están cerca. A lo mejor es más fácil lavar los pies a un extraño, en una misión lejana, a un pobre que no conozco, que quizá lavar los pies a un hermano, a un compañero. Pues Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice que ellos deben hacer lo mismo. Más tarde dirá, tiene mucho que ver con esto, amados unos a otros. Lavaos los pies unos a otros. ¿Se puede amar sin quedar un poco por debajo del otro? Sobre todo cuando hay pecado, seguramente es imposible. Lavar los pies y amar como Cristo nos ha amado tienen mucho que ver. Y también esta interpretación tiene, se parece mucho a los gestos, a los discursos de envío que Jesús hace en Mateo. El que me recibe, el que, según algunos santos padres, como orígenes, está aquí de alguna forma Jesús lavando los pies de los discípulos para que se pongan en camino hacia la misión. Con los pies lavados para ser misioneros. Y si unimos ambas cosas, tenemos el ejemplo del servicio y la misión de Jesús, el envío. Uno es el estilo de la otra. Es decir, cómo seremos enviados con fruto y somos capaces de lavar los pies a aquellos a quienes somos enviados. Jesús nos lava los pies para que estén limpios para ponerse en camino y de esta forma en la misión vamos repitiendo el gesto de Jesús que se pone por debajo de aquellos a quienes ha sido enviado para que Dios limpie y dé la fe a aquellos que reciben la palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pasamos ahora entonces a la segunda parte de la cena. Los discursos de despedida. Desde el capítulo 13, versículo 31, hasta el final del capítulo 16. Estos discursos de despedida nos recuerdan a muchos otros personajes del Antiguo Testamento que también cuando van a morir dan discursos de despedida. Por ejemplo, Jacob, por ejemplo, Tobías, por ejemplo, también tenemos un libro apócrifo, el testamento de los doce patriarcas. Tenemos también a Josué. Y también el Nuevo Testamento tenemos en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, tenemos a San Pablo, que también hace una especie de testamento. Pero el más importante es Moisés. Todo el libro del Euteronomio es un gran discurso, tres grandes discursos de despedida de Moisés en el día de su muerte. Por tanto, Jesús, como un nuevo Moisés, cuando está a punto de morir, también deja en su discurso el testamento a los discípulos. Al final del capítulo 14, dice Jesús, levantaos, vámonos de aquí. En cambio, después sigue hablando otros dos capítulos. Y tenemos como dos partes en estos discursos. El final del capítulo 13 y el capítulo 14, por un lado, y los capítulos 15 y 16. En la primera parte, 13 y 14, la perspectiva es más Jesús se va. Jesús se va. Y en cambio, capítulos 15 y 16, Jesús se queda. O, yéndose, en el fondo, Jesucristo sigue presente con sus discípulos porque va a resucitar y porque nos envía el paráclito. Bien, digamos algunos subrayados fundamentales de estos largos capítulos que yo os invito a leer y reflexionar despacio en estos días. ¿Qué testamento nos deja Jesús en estos discursos? Subrayemos algunos pequeños detalles. Primero, nos deja un mandamiento, una tarea. El mandamiento nuevo siempre será nuevo del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Lavatorio de pies decíamos, ¿verdad? Y en esto reconocerán que sois discípulos míos. No tienen que reconocerlo en otras cosas, sino que la gente cuando vea cómo os amáis dirá, ah, estos son discípulos de Jesús. No sé si en esto también el mandamiento tiene que seguir siendo nuevo, como diría la primera carta de Juan, porque no acabamos de cumplirlo. Segundo lugar, Jesucristo nos deja también algo precioso, la posibilidad de la comunión plena con él, más ahora que antes. El precioso texto, capítulo 15, de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sois amigos míos. Y a partir de la partida de Jesús podemos ser amigos suyos, podemos estar injertados plenamente en él. Ser cristianos no significa creer que Jesús vivió, creer que Dios existe, sino estar vínculados a Jesús de una forma tan intensa como el sarmiento a la vid. Fuera de esa inserción no tenemos fruto. Fuera del amigo no tenemos futuro. Por tanto, Jesús nos deja eso, una llamada a la comunión personal con él. Si no luchamos en nuestra espiritualidad, si no dedicamos tiempo a esta comunión, no sé qué discípulos estamos siendo. En tercer lugar, Jesús nos promete el paráclito. Paráclito, una palabra griega que puede tener muchos significados, puede significar el abogado, el defensor, el intercesor. Es el espíritu que viene a continuar la obra del hijo. Dios es trinidad y siempre está presente el padre, el hijo y el espíritu. Por tanto, no nos deja solos, no nos deja huérfanos, sino que Cristo sigue presente entre nosotros también el padre a través muy especialmente de la presencia del paráclito. Él nos hará conocer mejor las cosas, él nos hará que seamos también valientes en el camino, el paráclito. De hecho, según San Lucas, luego en Pentecostés llegará ese paráclito pleno para que pueda conducir nuestras vidas y nuestra misión. En cuarto lugar, también nos da una promesa de futuro. Dice, no tengáis miedo, voy a prepararos sitio. Es verdad que os dejo tribulación, estáis en el mundo, pero en medio de la persecución os dejo, os doy la paz. Y os doy la paz porque voy a estar con vosotros y tenéis un futuro. Voy a prepararos sitio. Por tanto, si vemos las luchas de esta historia, también esta crisis que vivimos de confinamiento y de virus, si la vemos en perspectiva de futuro, Jesús no miente. Jesús está preparándonos a cada uno un lugar privilegiado en la casa del padre. No es lo mismo afrontar la crisis y las dificultades con perspectiva de futuro que sin perspectiva de futuro. Estamos confinados en un sitio, pero tendremos un hogar definitivo al lado de Jesús. Por tanto, no tengáis miedo. Creéis en Dios, ¿verdad? Creed también en mí. Confiad en mí. Y por último, un último testamento que vamos a subrayar, es esa relación con ese diálogo con Tomás y con Felipe. Señor, ¿pero cómo se hace esto? ¿Cuál es el camino? No hay que buscar caminos raros para... Yo, Jesús de Nazaret, no soy sólo la meta, no soy sólo la vida, sino que soy el camino. Por tanto, no tenéis que hacer otros medios para llegar a mí. Yo he llegado a vosotros. Yo me he hecho... La meta se ha hecho camino para que podamos llegar a ella. Por tanto, Jesús como camino y también Felipe. Jesús como rostro del padre. No tenemos que buscar cómo ver a Dios. Mirad a Jesús. Andad por Jesús. Porque Él es el rostro y Él es el camino. Él es el que ha venido a nosotros para que tengamos futuro y ha facilitado nuestras luchas y nuestro horizonte en esta vida. Gran testamento, grandes regalos que el Señor prometió y nos está concediendo. Muchos somos testigos de ello. Nos está concediendo realmente en nuestra historia, también en estos días que vivimos. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí, por medio de su palabra. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste. Para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Pasamos ahora al tercer bloque principal, que es la oración sacerdotal de Jesús. Hay algún autor que quiere ver aquí un paralelo con un texto del capítulo 16 del libro del Levítico, donde el sacerdote reza por sí mismo, por su casa y por todo el pueblo. También tendría estas tres partes la oración de Jesús. Primero Jesús reza por sí mismo, en estos versículos, uno al ocho. Después Jesús reza por sus discípulos concretos que están allí. Y después Jesús reza, dice, también por aquellos que en el futuro creerán gracias a la predicación de los discípulos. Y está rezando por nosotros, por los cristianos de toda la historia, que vamos a poder creer gracias a la palabra de los primeros discípulos. Pues ahora vamos a decir algo sobre cada una de estas dimensiones. ¿Por qué rezaba Jesús? ¿Cuál era su intención? ¿Cómo nos enseña a orar con él desde esta oración sacerdotal? Entonces, los discursos terminan con la oración de Jesús. Y como hemos dicho antes, Jesús rezando en presencia de los discípulos es un mensaje para los discípulos. Y Jesucristo da ejemplo también, enseña ahora a los discípulos, pero sobre todo es algo más que un ejemplo. Los discípulos siempre que rezan, en el fondo lo que hacen es incorporarse a la oración de Jesús. En este sentido es sacerdotal su oración, porque Jesucristo está siempre rezando por nosotros y cuando rezamos lo que hacemos es incorporarnos a esa oración. Por eso es sacerdote, intercede, es el mediador de nuestras propias oraciones. ¿Y por qué pide Jesús? ¿Qué es rezar en el fondo? ¿Cuáles son sus peticiones? Pues enumeremos las fundamentales que aparecen en este capítulo 17. ¿Qué es rezar? ¿Para qué y por qué rezamos? En primer lugar, rezar es dar gloria a Dios. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique. Rezamos como hacemos todo para gloria de Dios. Por lo tanto, con esa finalidad ya sea suficiente. ¿Para qué vas a rezar? Para dar gloria a Dios. Ese es el fin de la vida y es también el objeto fundamental de la oración, ya en Jesús. En segundo lugar, Jesucristo está pidiendo que el Padre lleve hasta el final su obra. Está a punto de llegar. Al final la última palabra será, todo se ha cumplido. Y de alguna forma, como en los sinópticos de Getsemaní, hágase tu voluntad. El Padre está hablando con Dios para que el extremo del amor llegue por fin. Rezar es buscar, hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se realice en nosotros hasta el final, hasta el extremo. Para eso rezamos. En tercer lugar, Jesús pide por sus discípulos que se quedan en el mundo. Rezar es poner en el corazón del Padre el amor de Jesús por sus discípulos. Padre, cuídalos. Rezar es hablar con Dios de aquellos a quienes amamos. Poner en sus manos lo que nosotras veces no podemos hacer. Cuidan de esta persona. Hablar con Dios de aquellos que amamos y son necesitados. Rezar es también interceder. En tercer lugar, Jesús pide mucho, lo repite varias veces, por la unidad de la Iglesia. Que los discípulos sean uno, que sean uno. Y hoy le sigue siendo necesario orar, no solamente por el ecumenismo, sino también por la unión dentro de la Iglesia católica, por la unión dentro de las parroquias, por la unión también, con la escritura sacerdotal, entre los sacerdotes, entre ellos y sus feligreses, entre ellos con los obispos. La unidad es una de las claves fundamentales del ser cristiano, del ser Iglesia. Esta unidad de la Iglesia, que ve también Jesús Cristo en el fondo, es compartir la comunión de Jesús con el Padre. Que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Cuando no somos uno, es porque no estamos en comunión con Jesús. Un signo de que estamos orientados a Dios, de que estamos viviendo de verdad la fe, es que estamos unidos entre nosotros. Si no hay unidad entre nosotros, es que no hay comunión con Dios. Porque la unidad entre nosotros es el fruto principal de la comunión con Dios. Por tanto, que el amor del Hijo y el Padre habiten entre nosotros y produzcan frutos de comunión. La siguiente petición también es, Padre, santificalos en la verdad. Santificalos, consagralos, para que de esta forma puedan ser enviados al mundo con fruto. La santificación de los discípulos. Por ellos me santifico yo, dijo en el capítulo 10. Jesucristo está santificándose por los discípulos. Jesucristo, por tanto, quiere también que los discípulos se santifiquen por el mundo. La santidad de los discípulos, de alguna forma, salva al mundo. Dios salva solo, pero también salva a través de esta consagración de los suyos. Y esta unidad y santificación de los discípulos tiene como fruto que el mundo crea. Que el mundo crea. ¿Y qué es creer? Creer es, hoy también lo hacemos muy bonito, saber ver en los discípulos el amor de Dios. Que el mundo vea que Dios nos ama. Que el mundo vea que Jesucristo nos prefiere y nos habita y nos tiene un gran cariño. Que nos vea como hombres y mujeres de Dios. Tenemos a alguien que nos ama y por eso vivimos felices y con esperanza. Cuando la gente vea en nosotros ese amor de Dios, entonces podrán creer. Por esto reza Jesús y estamos convencidos de que su oración tiene fruto. Y tendrá más fruto si ponemos de nuestra parte para que esta oración de Jesús sea fecunda en este momento concreto de nuestra historia. Jueves Santo, por tanto. Lavatorio de pies, discursos de despedida, oración sacerdotal. Un gesto, un mensaje, una súplica. Esta es la esencia del Jueves Santo en San Juan. Queremos dejarnos ayudar por el texto bíblico para vivir con Jesús estos momentos intensos de su pasión. Y queremos dar este mensaje desde aquí, desde este altar del seminario donde celebra nuestro presbiterio en Ciernes, los futuros sacerdotes. Muchas felicidades a los presbíteros. Que el Señor nos conceda ser cada día más personas que saben servir desde el gesto de Jesús. Personas que saben escuchar el mensaje y transmitirlo con autenticidad, compasión. Y personas que saben acompañar a Jesús en la oración porque saben rezar por su pueblo. Para que la misión siempre sea de Dios y tenga su fruto. Feliz día del amor fraterno. Feliz día del sacerdocio. Feliz día de la Eucaristía. Acompañamos a Jesús en los últimos momentos camino de su gloria. Feliz día de la Eucaristía. Acompañamos a Jesús en Jesús en焦ダ Peril.